Karina, me estás picapeando desde que llegué. ¿Vos estás soltera o casada? Yo soy sola. ¿Sola? Sí, ni soltera ni casada, soy sola. No, soy soltera. Música de violín, ese es sola. Ahora les voy a pasar mi cuenta para que hacemos... Castineamos. A veces es lindo estar solo. Yo disfruto también estar solo. ¿No que sí? Es preferible solo y no mal acompañado. ¿Cuántas cámaras? ¿Cuál es la que estás escuchando? ¿Estás escuchando, Gris, no? Ahí, ah, bueno, dale. Es preferible solo y no mal acompañado, dijo. ¿Por qué? Contame la interna. Nosotros tenemos algo ahí que va y viene, va y viene. Está siempre como en un borde. ¿Como un...? Está ahí, es como... ¿Qué le gusta de vos? Es mutuo. ¿Vos gustás de él? ¿Y lo decís así frente a la cámara? Pero ya es parte de nuestra familia, de nuestro público lo que nos pasa. Ay, bueno, está bien, me gusta la pareja. ¿Cuántos años tenés? ¿Sos bastante grande? ¿Es un señor grande, chicos? Está todo canoso, es grande. No, no es un hombre grande. Perdón, le reímos. Acá hay cuchillo, eh. Bueno, joven no es. Yo tampoco, tío. Pero vos estás... No somos unos pentes. Pero bueno, pero él es mucho mayor que vos, se nota. Yo me mantengo muy bien. Sí, está divina. No sería... Vamos a cerrar este tema, ¿no? Porque, pobre, te queremos, Chris, de amo. Se va a enojar en serio. Nos dejamos trabajar equipo verde. Mucha suerte para ustedes. Vamos a la zona de Gustavo. Gracias.